Esto consiste básicamente en prestar ayuda, son microcréditos, entonces darle un empujoncito, darle una ayuda a todas aquellas personas de cualquier rubro, ya sea que quieran iniciar algo metalúrgico, algo textil, como para que emprendimientos que ya estén en funcionamiento, ellos puedan con este dinero canalizarlo en distintas partes de ese proyecto. Un poco lo que se hizo ayer en ese taller fue evacuar todas las dudas que tenían con el llenado de formularios y ayudarlos en completar toda la parte de elaboración del proyecto, porque habíamos visto que ellos por ahí tienen una idea y esta parte del formulario, más allá de lo que tiene que ver con la formalidad, creo que también es darle una mano a ayudarlos para que pongan blanco sobre negro y ellos puedan ver bien cómo va marchando su proyecto. Así que ayer habrán venido unas 11, 12 personas y hacía 10 días atrás se habían presentado en radioformularios 14, así que calculamos que entre 25 y 30 personas son las que están dando vueltas, interesándose en esto. No solamente para Trenquelauken, sino también para Beruti, 30 de agosto, y de hecho el día 8 de marzo vamos a hacer una capacitación en la localidad de Beruti, posiblemente el 9 de marzo sea el 30 de agosto, también con el objetivo de ayudar a la gente para que puedan completar este formulario y clarificarle en todo lo que sea la parte de sus proyectos. ¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir para acceder al microcrédito? Bueno, por supuesto, ser mayor de edad, después tener que acreditar de una manera que ese emprendimiento está en marcha, cómo se acredita, y bueno, por ejemplo, puede ser con participación en las ferias, digamos, con reconocimiento de lugares donde se está vendiendo, es decir, uno de los puntos que también tenemos, que le pedimos, es algún referente, no referente de garantía, sino bueno, nombre, apellido, número de teléfono, que sepa, digamos, bueno, que sí, que es una persona responsable, que está en esto. Es decir, es muy sencillo, y lo que es importante, que esto es un fondo rotatorio, ¿qué quiere decir? Es decir, yo creo que aproximadamente se podrán otorgar, según lo que pidan cada uno, el máximo son 7.000 pesos, y ponerle que se podrán entre 11 y 12 microcréditos esta vez. Pero como es un fondo rotatorio, la idea es que próximamente, en 30 días, eso se empieza a devolver, entonces es un fondo que permanentemente, como lo dice la palabra, está en rotación. Entonces eso quiere decir que otras personas que han quedado van a poder acceder, es decir, en esta primera instancia, ponele, que ellos se presentan 25, 30, y bueno, serán 11 o 12. Pero luego, digamos, apelando a la responsabilidad de la gente, a la devolución del crédito, ellos van a, el resto va a poder acceder. Por eso es el fondo rotatorio, ¿no? ¿Quién entrega el crédito y en cuántos meses, en qué plazo se va pagando? Bueno, la primera cuota va a ser a los 30 días, ¿viste? Y como máximo, la devolución es alrededor de unos 6 meses, pero la tasa de interés es un 6% anual, así que es muy poquito, digamos, lo que se va. Y lo que tiene de interesante es que ellos pueden elegir la, digamos, el número de cuotas. Es decir, vos lo sacás, esto se va a entregar el 13 de abril, ¿no? Bueno, que efectivo lo reciban el 15. Bueno, el 15 de mayo se estarían pagando la primera cuota, pero después vos podés decir si es cada dos meses o cada tres meses. Eso de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Incluso dentro del formulario hay algo que ayer, bueno, causaba, decían que era un flujo de fondos. Y bueno, simplemente enseñarles, digamos, qué es entrada y salida de cada mes de tu proyecto para ver si lo podés pagar o no lo podés pagar. Así que te digo que, digamos, es una cosa que es accesible a todos y que lo van a poder pagar, digamos. Cualquier duda que tengan, se pueden acercar a la Secretaría de Producción o se pueden acercar a Calinta para evacuar cualquier tipo de dudas o para retirar los formularios.